¿Qué onda gente? Todo piola. Espero que se encuentren bien. Yo la verdad por mi parte me encuentro excelentemente contento. En el video de hoy gente, les voy a estar explicando cómo subir su música a Spotify. Ya hice este video, pero siempre es clave volver a actualizar la data para mantenerla ahí siempre fresca. Básicamente, por si no saben, les cuento un poco. Las distribuidoras digitales, ya sean Spotify, Deezer, Tidal, no sé, YouTube Music, Instagram Music, etc. Todas ellas para subir vos una canción, no es que podés ir vos y agarrar y subirle el archivo a Spotify para que aparezca en Spotify y la gente lo pueda escuchar. Lamentablemente no funciona así, sino que tenés que tener una distribuidora la cual se encargue de distribuir tu música. Y para eso, en este caso, sirve DistroKid. DistroKid es un servicio de distribución digital, el cual te permite a vos pagando una vez por año subir la cantidad de temas que quieras a todas las plataformas que quieras. Y encima, dato no menor, DistroKid no te va a sacar ni un centavo ni un porcentaje de nada de lo que genere tu música. O sea, si vos generaste un millón de streams y ese millón de streams equivalen a 800 dólares, bueno, DistroKid no te va a sacar ni un dólar. Esos 800 van a ir directamente a tu cuenta, lo cual está increíble. Básicamente, en este video les voy a estar enseñando a cómo usar DistroKid, que es el servicio al cual yo siempre recomiendo. Que por fuera de que me sponsoricen, literalmente para mí DistroKid es la mejor opción porque es súper fácil e intuitivo de usar. Así que en este video les voy a proceder a mostrar cómo usar DistroKid. Antes de empezar, te vengo a avisar que si todo esto que te cuento te llega a servir, te voy a dejar en la descripción un link con el cual te van a hacer un 7% de descuento en tu primer año de suscripción en DistroKid. Que la verdad que un descuentito nunca viene mal. Una vez que vos ya tenés una suscripción activa a DistroKid, se va a ver algo así. Como ven, yo acá tengo unas canciones mías viejas de cuando sacaba música por mi lado artístico. Me aparecen las canciones a todas las plataformas que se distribuyeron. Como ven, ahí están todos los iconitos de todas las plataformas. También acá abajo tengo las divisiones porque DistroKid tiene algo que es clave, que es vos podés mandar y también recibir porcentajes de las canciones distribuidas por DistroKid. Por ejemplo, imagínate que vos hiciste una canción con tu productor que es amigo tuyo y llegaron a un acuerdo de que vos le vayas a dar el 20% de lo que genere tu canción a cambio de que él te produzca. Bueno, vos por DistroKid le podés mandar ese 20%. Así automáticamente cada vez que esa canción genere plata, tu productor ya va a recibir el 20% de esa plata, lo cual está increíble. Yo la verdad acá los estoy blureando las canciones para que no sepan cuáles son, pero como ven ahí me aparece divisiones, la canción artista, el ISRC, que ya les voy a explicar lo que es. Y además el porcentaje que tengo de esa canción. Vamos a imaginar un caso en el cual vos ya tenés tu canción terminada y querés usar DistroKid para subirla a las plataformas digitales. Te voy a explicar así de rápido y sencillo cómo es el proceso para hacerlo para así poder tener tu música en las plataformas. Básicamente una vez que estamos en DistroKid le tocamos a donde dice subir música, tampoco era tan difícil encontrarlo. Y acá ya nos empieza a arrojar la data, la cual es muy importante que lean. Yo les recomiendo algo en general, pero en esto más que nada lean bien todo. Porque si vos no se pusiste mal el nombre del artista y se vinculó mal, después cambiarlo vos tenés que hablar con el soporte, tenés que hacer unidas y vueltas. Que capaz si vos lees bien te lo podés ahorrar. Así que flaco, lee. Como ven acá, ya al principio nos aparece a todos los servicios el cual DistroKid nos va a distribuir nuestra canción. Entre ellos están Spotify, TikTok, Deezer, Subnet, Easy, Apple Music, YouTube Music, Tidal, Boomplay, iTunes, Amazon, Pandora, Instagram, claro, música. No sé, no sé, la verdad un montón y un montón de plataformas. Algunas ni las conozco. O sea, imagínense escuchar tu canción en Tencent. Una vez que seleccionamos al servicio en el cual lo quisiésemos subir, porque capaz por ejemplo que es sacar un lanzamiento exclusivamente en Spotify, podés seleccionar solo Spotify. Imaginemos mi caso en el cual yo quiero subir una canción mía ahí ya terminada. Bueno, acá selecciono todos. Acá nos pregunta el número de canciones, que podemos subir hasta 35 canciones de una. Porque imagínate que no sé, tenés un álbum con 35 canciones. Bueno, acá DistroKid te lo permite hacer, loco. Acá DistroKid nos pregunta si este single ha sido lanzado previamente. En el caso de que sí, vos le pones que sí, le pones la fecha para que aparezca la fecha correcta cuando salga. En mi caso, imagínate que no. Acá nos pregunta el nombre artístico o de la banda, que esto es súper clave. Imagínense que vos no tenés perfil en Spotify y vos es la primera vez que subís. Es simplemente tan fácil como generar un nombre. Imagínate que mi nombre va a ser... No puede ser. Le voy a poner Matute. DJ Matute. DJ Matute, excelente. Una vez que ya ponemos el nombre acá, DistroKid va a empezar a buscar en Spotify y en las plataformas los perfiles de DJ Matute. Acá DistroKid nos dice, ya hay artistas llamados DJ Matute en Spotify. ¿Eres alguno de esto? En el caso de que, por ejemplo, vos ya subiste tu canción con otra plataforma y ya esa plataforma te creó el perfil, acá te debería de aparecer. Y en el caso de que no te aparezca en esta lista, acá hay una opción que dice, hay una página para DJ Matute en Spotify, pero no está en esta lista. Deberías de tocar esta opción. Y acá tenés que poner el URI del artista de Spotify, que es una boludez, esto es fácil de rellenar. En mi caso voy a poner que este sería mi primer lanzamiento de DJ Matute en Spotify. Un apoyo para DJ Matute, loco. Acá lo mismo para Apple Music. Me pregunta si ya existe un perfil, yo le voy a poner que es mi primer lanzamiento. Lo mismo para YouTube Music. Después acá nos pregunta si el artista ya aparece en Instagram. Esto es clave para vincular la canción con el Instagram. Acá es tan fácil como poner el link de tu Instagram. Estas cosas son claves como para también cuando salga todo, salga todo ahí en regla. Nos pregunta después acá la fecha de lanzamiento. Imagínense que yo esto lo quiero sacar el 20 de diciembre. Acá me pregunta el horario de lanzamiento que es solo para Spotify. Que podría elegir subirlo por ejemplo a las 3 de la mañana. Porque pintó subirlo a las 3 de la mañana. Acá hay algo súper importante con respecto al horario. Que dice, sincronización horaria. Que vos podés hacer que sea, porque acá vos tenés dos opciones. Hacer que la canción salga cuando sea la hora del oyente. O cuando sea en hora de Nueva York. Y simultáneamente en todos los demás países independiente de la zona horaria. O sea acá, básicamente acá podés elegir la opción que más te convenga. Si te conviene en la zona horaria del oyente. O en hora de Nueva York. No sé, ahí podés ajustar el horario según tu conveniencia. Nos da una opción de hacer un pre-order desde iTunes y Amazon. Yo en mi caso voy a poner que no. Después acá nos pregunta el sello discográfico. Que este es el nombre en el cual va a aparecer que se distribuyó la canción. Por ejemplo, abajo en YouTube. Cuando te aparece el copyright y te aparece el nombre de Sony Music Argentina. Bueno, esto es así. Sello discográfico. El mío. Uno inventado. Sute Music, loco. Después nos pregunta el idioma. El género primario. Yo le voy a poner que es un afrobeat. Después acá ya nos empieza a pedir la data a la cual tenemos que estar muy atentos. Primero nos pide una portada de canción. Y acá hay ciertas cosas que literal si no las lees. Probablemente vas a tener un problema después. Así que yo te las voy a leer para que no tengas ningún problema después. Se recomiendan imágenes cuadradas en formato JPG 3000x3000. Las tiendas rechazarán, que esto es lo más importante. Imágenes que contengan una dirección web URL, nombres de Twitter o cualquier imagen en pixileada, rotada o de baja calidad. También rechazarán imágenes con precios o con logos de servicio de streaming. Aparte de esto, evitó usar la misma portada para más de un álbum. Y algo súper importante es que vos tenés que ser el dueño de la imagen que pongas. Porque si no las tiendas te van a rechazar la imagen y vas a tener que volver a distribuir la canción, pero con otra portada. Yo acá lo que les recomiendo es que pongan una foto en lo mayor posible que sea toda suya. Más allá si la editaron o lo que sea, traten de poner cosas que son de ustedes. Y yo ahora voy a buscar ahí una foto que tenga tirada como para poner. Imagínense que esta va a ser la portada de mi tema. Espero que les guste una foto muy acetic que encontré por ahí en mi compu. ¿Qué sé yo? Ahí está, ya tengo la portada, excelente. Y en este caso cumple con todas las cosas que me recomienda DistroKid, lo cual es súper importante. Acá después me pregunta el título de la canción. Yo por ejemplo le voy a poner el rap de DJ Matute. El rap de Fernanfló, no loco, acá es el rap de DJ Matute. Acá nos pregunta si hay algún FT o algún participante en la canción, que esto es súper importante. Nos dice, incluimos al artista invitado en el título de la canción. En el caso de que haya alguien invitado, acá tendría que poner el nombre del artista. Para que en el título de la canción diga, el rap de Matute, DJ Matute, no sé qué, Fit, tu hermana. En mi caso por ejemplo, que este tema es Fit tal Pedro. En el título va a aparecer el rap de DJ Matute, Fit Pedro. Y también se va a subir al perfil de Pedro. Acá ya tengo que tirarle el archivo de la canción. Que en el caso de por ejemplo no tenerlo masterizado, acá DistroKid nos da la opción de ir a Mixea. Que es otra plataforma que tiene DistroKid para masterizar tu canción ahí con inteligencia artificial. Qué sé yo, es una buena data la verdad. Una vez que seleccionamos la canción, nos pregunta si en este caso es una mezcla de Dolby Atmos. La verdad que no. Pero en el caso de que quisieses hacerlo, DistroKid te da la opción. Pero te va a cobrar un extra de 27 dólares. Acá nos pregunta si estamos haciendo una canción que es nuestra. O estamos haciendo un cover o otra artista escribió la canción. En el caso de que sea un cover, acá DistroKid nos explica. Como tiene que ser en el caso de si es un cover, probablemente te van a hacer pagar una licencia por estar haciendo el cover de una canción. La verdad que en mi caso no estoy haciendo ningún cover. Pero en el caso de que lo hubiera sido, acá tendría que poner el nombre de la canción original, el título, etc. Y DistroKid te va a cobrar un dólar al mes. Aunque se paga anual 12 dólares por la licencia de ese cover. Acá nos preguntan los nombres reales de los compositores. Que esto es importante que los pongan bien. En mi caso yo pondría mi nombre, Matías Sureda. Y también podría agregar el nombre de otra persona a la cual me haya ayudado en la letra o en la composición o en lo que sea. Acá nos pregunta si la letra es explícita. Explícita significa si decís alguna mala palabra. En mi caso no, loco, porque el rap de DJ Matute no putea en lo absoluto. Nos pregunta si es una versión de radio. En mi caso no. Acá también nos deja decidir en qué minuto va a ser el clip de previsualización para TikTok, Apple Music y iTunes. Esto es cuando querés hacer el preview de la canción en TikTok. Bueno, el segundo que se escucha lo ajustás desde acá. Imagínense el ejemplo que para mí la parte del TikTok empieza en el minuto 1. Yo acá ya pongo el minuto 1. Así que cuando le pongas play a la canción en TikTok suena desde ahí. Acá tenemos que hacer el mapeo de los artistas asociados a la canción. Vieron cuando al principio yo le puse que la canción era featuring Pedro. Bueno, acá tendría que poner el URI de Pedro. El URL de artista para Apple Music, de YouTube Music, etc. Esto es en el caso de que tenga perfil. Imagínate que no tiene perfil tu amigo Pedro. Es fácil, le pones acá. No, Pedro aún no cuenta con perfiles en las plataformas. Y acá DistroKid se encarga de crear un nuevo perfil. Y básicamente eso es todo. Acá al final DistroKid nos da como unos extras. Que está el Discovery Pack. El YouTube Content ID. Que esto significa que si alguien usa tu canción en YouTube. Todo lo que genere esa canción te va a llegar a vos. Así le salta el goperrate al chabón. Bueno, eso es con el YouTube Content ID. También tenés una opción que llama Dejar un Legado. Que sale 29 dólares y es un pago de una sola vez. Acá hay algo muy importante. Que es que DistroKid, mientras vos tengas la suscripción activa a su servicio. Las canciones van a estar en las plataformas. En el caso de que vos, del día de mañana, decías dejar de pagar DistroKid. Ellos te van a avisar obviamente. Pero las canciones se harían de baja de las plataformas. Porque al fin y al cabo es una suscripción. O sea, es como si vos tenés, no sé, 100 gigas en Google Drive. Y dejas de pagar esas 100 gigas de Google Drive. Bueno, Google Drive te empezó a notificar. De CheloCode tenés que pagar. Porque si no, lo que vos tengas de almacenamiento se va a dar de baja. Acá DistroKid es lo mismo. O sea, vos pagas una vez por año y subís la cantidad de temas que quieras. Pero si vos al siguiente año no pagaste, DistroKid te va a decir. Che, loco, mirá que no tenés la suscripción activa. Que no sé qué, no sé cuánto. Y te van a bajar las canciones de las plataformas. Es algo importante saber. Pero no es todo tan malo en este panorama. Sino que también DistroKid nos da una opción de pagar una sola vez por esa canción. Lo cual significa que DistroKid, aunque vos no tengas suscripción activa a su servicio. No va a borrar la canción de las plataformas. Así que ahí también tenés esa opción. Una vez que ya terminaste con toda la información. Y la rellenaste según como vos quisiste para distribuir tu música. Acá tenés que seleccionar que se va a subir a YouTube Music. Porque la gente después se equivoca cuando aparece el topic. Y DistroKid pone. Seleccioné YouTube Music. Así que no enviaré correos a DistroKid para preguntar por qué subieron mi música a YouTube. También te hacen chequear de que vos no vas a usar servicios promocionales. Como bots o streams ahí medias faradulentas. También te dice que vos sos la persona a la cual grabó la canción. Y no hay como nadie metido ahí en el mismo. Que no vas a usar el nombre de ningún otro artista en el mío. Títulos de canciones o títulos de álbum sin su aprobación. Ojo con eso, eh. No se encarguen de subirle su canción al perfil de Duki. Porque probablemente van a tener un gran problema. Y después aceptás los términos y condiciones. Le tocás continuar y listo, loco. Básicamente en una semana DistroKid se va a encargar de toda esta información que vos le diste. La va a procesar y se la va a mandar a todas las plataformas para que tu canción esté en Spotify. Y así de fácil ya tenés tu música en todas las plataformas digitales, loco. Básicamente así de fácil funciona. También DistroKid tiene otros apartados. Como por ejemplo el de estadísticas. En el cual podés ver cómo vienen tus reproducciones. La verdad que yo no subo nada a mi perfil de artista. Así que también tenemos la opción de divisiones. Que vos podés seleccionar un lanzamiento. Imagínense que yo le quiero dar porcentaje a alguien de mi canción El Mundo Se Cae. Yo le toco siguiente. Y acá DistroKid nos da la opción de agregar un colaborador. Setear la cantidad de porcentaje que le quiero mandar. Y un mail que eso va a hacer que a la persona le lleve un mail de cómo aceptar ese porcentaje. Y también después lo va a poder cobrar. Después tenemos la división de banco. Que yo acá lo voy a estar censurando para que no vean cuánto farmíe con DistroKid. Pero acá nos va a aparecer cuánta plata DistroKid te debe a vos. Te va a aparecer ganancias menos retiros. Te aparece, no sé, 20 millones de dólares. En mi caso la verdad no me aparece nada. Como ven está en cero. Y nada, básicamente eso es todo. Ya te expliqué cómo usar DistroKid para distribuir tu música en las plataformas digitales. En mi opinión, como ya dije antes, por fuera de que DistroKid me sponsorice ya hace un tiempo. Yo ya era suscriptor de su servicio desde antes de que me sponsoricen. Literal, los primeros dólares que me generó YouTube los usé para pagar mi licencia de DistroKid. Y a día de hoy la sigo teniendo porque al fin y al cabo me permite recibir regalías de gente que distribuya con DistroKid. Imagínense si yo el día de mañana quiero subir una canción, lo puedo hacer mediante DistroKid. Fácil y sencillo, sin dar vueltas. Así que nada, básicamente en mi opinión DistroKid es la mejor opción para distribuir música. Así que nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que les haya servido. Acuérdense que si les gustó me pueden dejar ahí un hermoso like. Se pueden suscribir al canal, me pueden dejar un comentario. Que cualquier duda que tengan la voy a estar tratando de responder por ahí. Desde ya quiero agradecer a DistroKid por patrocinarme. A vos, sí, a vos por haber llegado hasta el punto del video. Y nada loco, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!